Y todavía a la investigación le falta camino, todavía no podemos dar un número en concreto de decir, bueno, va a costar tanto producir energía con esto. Pero esto ya llegará a ser un tema que cuando estemos en las etapas ya de liberarlo, digamos así, para utilizarse como para producir energía eléctrica, hasta ese momento podremos decir un número de cuánto es lo que va a costar esto. Ahorita, como le digo, estamos en investigación. ¿Para cuándo proyectan que podrían tener esos resultados o quisieran que estuvieran? Esto es una comunidad completa que está trabajando a nivel global que busca este objetivo. Entonces, se tiene que llevar una serie de pasos para poder conseguir esta meta, esta gran meta que la humanidad necesita.